Hola, buenos días, estoy desayunando, aquí es lo más grande, que menos a la más grande. Un saludo a mi fan, que voy a hacer ahora un nuevo vídeo, y que echar un cupón nuevo que hay ahora, y me va a tocar, porque tengo el presentimiento de que me va a tocar. Y vamos y ya nos veremos en el barco este grande, que esta que está aquí va a venir, y esta que está aquí también va a venir. Y mira que a esta gente la he convocado hoy para desayunar aquí, todo esto lo pago yo. Y este es mi camarero preferido, mira, saluda, marcalo niña, saluda a papá, saluda a papá y a mamá. Dí a la más grande, dí a la más grande, Carlos, es para el tuite. Y que eso, que veáis mis vídeos, que están muy interesantes, y que un saludo para todos mis fans, que os quiero mucho.